Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. ¿Cuántas veces habéis mirado al cielo y habéis visto la luna, que con su gran majestuosidad refleja la luz del sol? Desde que el ser humano desarrolló la conciencia y el sentido de la trascendencia, siempre se ha fijado en el cielo para recoger sus creencias, relatar sus mitologías y erigir grandes templos dirigidos hacia el sol, la luna y las estrellas del firmamento. La luna ha despertado desde los albores de la más antigua humanidad muchísima admiración, viéndola siempre como una diosa pálida y hermosa. En la época actual también ha sido protagonista de grandes conspiraciones, incluso hoy en día existen personas que creen que nuestro satélite fue puesto ahí para orbitar la tierra deliberadamente, algunos por un ser inteligente divino y otros por una civilización extraterrestre más avanzada que la nuestra. Y todo porque la luna es un satélite único y peculiar. Es el satélite más grande que orbita un planeta de nuestro sistema solar proporcionalmente hablando, aunque esta afirmación no es del todo cierta, ya que Caronte, uno de los satélites de Plutón, tiene la mitad de tamaño que su planeta. Aunque como Plutón es considerado un planeta enano, deja nuestra luna en el primer puesto, siempre y cuando hablemos de proporciones planeta-satélite. Pero vamos a ir al grano. ¿Cuál fue realmente el misterioso origen de la luna? Tras las muchas teorías e hipótesis barajadas hasta la fecha, algunas con base científica y otras más dignas de una novela de ciencia ficción, el 12 de septiembre de 2016 se publicó en la revista Nature, un estudio dirigido por los científicos de las universidades de Harvard y Washington en St. Louis, llamados Kung Wang y Steinbeck Jacobsen. Y estos científicos nos acercan más hacia ese misterioso, caótico y por qué no infernal origen de la luna. Para que lo podáis ver en imágenes el comienzo de la luna, agradezco el permiso que me dio Ron Miller, que es miembro de la Academia Internacional de Astronáutica, de la Asociación de Artistas Astronómicos y demás Sociedades dedicadas a la interpretación del arte de manera científica, el cual solo me pidió que las ilustraciones fueran acompañados de estos créditos. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando nuestro planeta Tierra era un auténtico infierno de lava incandescente en plena formación, un planeta del tamaño de Marte conocido como Téya, el cual estáis viendo en el cielo, impactó violentamente contra la Tierra. El gran impacto que alcanzó hasta el núcleo de nuestro propio planeta, volatilizó a Téya por completo, y vaporizó gran parte de la corteza terrestre, creando tal explosión que envió material incandescente en un área 500 veces superior al de nuestro planeta. Durante varios millones de años, parte del material vaporizado fue impactando sobre el planeta Tierra, y otra parte se quedó formando un anillo sobre nuestro planeta, muy similar a los de Saturno. Mientras la Tierra seguía recibiendo los impactos del material vaporizado por el cataclismo creado por la colisión de Téya, la fuerza de la gravedad fue formando otra bola de material incandescente a lo largo del anillo que rodeaba la Tierra. Se fue formando la Luna. Y mientras la Luna se fue enfriando, numerosas marcas de su actividad volcánica quedaron registradas en su superficie, mientras seguía recibiendo numerosos y violentos impactos del anillo de material que orbitaba la Tierra. También recibía los impactos de otras microlunas que también se fueron agregando. Estudios científicos creen que estos macroimpactos en la Luna, junto con la fuerza de marea provocada por la Tierra, provocó durante su enfriamiento que nuestro satélite no sea proporcionalmente esférico, sino ligeramente achatado, tanto en su cara visible como en su enigmática cara oculta. Un testigo de estos macroimpactos es el cráter de Aitken, situado en el polo sur y con un diámetro de 130 kilómetros. Ese cráter se originó hace aproximadamente 3.000 millones de años, cuando la Tierra ya había desarrollado la vida mil millones de años atrás, y cuando ya tenía océanos. El espectáculo de tal impacto desde la Tierra, quizás se vería así, tal y como vemos en la ilustración de Rob Miller. El estudio científico publicado en la revista Nature, que apoya la teoría de la cronología que acabáis de ver y que nos acerca más al misterioso origen de la Luna, está basado en pruebas experimentales, en concreto en las diferencias geoquímicas de los isótopos de potasio de la Tierra y la Luna, esta última gracias a las rocas lunares que recogieron las misiones Apolo. Los cuerpos planetarios que se forman a lo largo del sistema solar, tienen concentraciones isotópicas muy diferentes, de las cuales se pueden estimar una procedencia. Las mediciones de los científicos Wang y Jacobsen, determinan que los isótopos de las rocas de la Tierra y la Luna, son exactamente iguales excepto por un isótopo pesado registrado en las rocas lunares. Para separar ese isótopo, según los científicos, se necesita una desorbitada temperatura, que es la que explicaría el gran impacto entre la hipotética Tella con la Tierra, y quitando fuerza o desplazando a un lado las teorías de la fisión, de la creación y de la captura. Aunque con la misteriosa Selene, lo que hoy se ve como una teoría factible, mañana puede quedar completamente descartada. Y por último, no me gustaría acabar este vídeo sin mostraros la cara oculta de la luna, la más misteriosa y la que siempre mira hacia el espacio exterior. Sin nada más que añadir, me encantará saber vuestra opinión al respecto sobre este tema en los comentarios de este vídeo, y si la diosa Selene no secuestra vuestra mente mientras la observáis, espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao.